Jaira Plasencia sufre las consecuencias de bailar Mueve el Totó y se queja de este dolor en su cuerpo. Mueve el Totó fue la canción que lazó prácticamente al estrellato y a Jaira Plasencia, aparte de estar con Jefferson Farfán. Y es que en el año 2016 sus movimientos cautivaron al público, ya han pasado casi 8 años y parece que ya Jaira Plasencia, ahora de 30 años, aquellos bailes le pasaron factura y es que ella se quebraba de maneras exageradas. La ex de Jefferson Farfán compartió una publicación en Instagram revelando que tiene bastante dolor en la rodilla. De verdad no entiendo por qué me duele tanto mi rodilla. Yo, en el 2016, comentó entre risas junto a un video donde se ve cómo se movía al ritmo de esta pegajosa canción. No es broma, si me duele alguna recomendación, comentó al final de su post, ya es que este baile dejaba casi atónito a su expareja. Jaira Plasencia muestra su infartante figura desde los Estados Unidos junto a sus padres y revelan cuánto le habría costado todos sus retoquitos. La Jaira Plasencia, como siempre, ha estado evidenciando su cuerpo en ropa de baño en su último viaje por Miami, pues antes se encontraba en Punta Cana junto a sus padres y la salcera también decidió llevar a sus padres hacia los Estados Unidos. Y a Jaira Plasencia, como siempre, se encontraba a sus padres y 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 a sus padres. Es claro, no todo es lo que parece. Ya Jaira, desde que estuvo en una relación con Jefferson Farfán, ha cambiado tanto físicamente desde su rostro, su cuerpo. Según América hoy, entre liposupción, rinoplastía, relleno de labios, aumento de toto y entre otros retoquitos, la cantante habría invertido más de 50 mil soles para tener la figura de la que está orgullosa el día de hoy. Sin embargo, las conductoras le recomendaron a Jaira Plasencia que ese dinero mejor lo invierte en su carrera que en su físico. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.